Tenemos un hombre mono en monte alto No, ágale, 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 máy Ágale, 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 vámonos Va, siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga, máy Siga Siga, siga Sí, dale, sí, llega, sí, llega Sí, llega Sí, dale Lo ataja Dele, sí, llega No se lo mira, si pasa directo Dele, sí llega, sí llega Uy ¡Ayoo! Máич, Charly, me cago en la p***, man Máje Charly, me c*** en la cabeza . Ay, perro, como que oh man. Que maliktar. Ay, man, que mal revelación.